...a una belleza mexicana de exportación. Como se merece con nosotros, Julieta Rosen. ¡Julieta Rosen está y puede ser! El gran regreso atlético de una estrella de historia internacional. ¡Julieta Rosen! ¡Julieta Rosen! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! Yo la verdad es que no me esperaba un recibimiento tan espectacular. No saben cómo se los agradezco desde el fondo de mi corazón. No agradezco. 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 En muchos aspectos. No solamente profesionalmente, sino espiritualmente. ¿Qué te parece? ¿Eres un orgullo para México? No. Con todo respeto te lo digo. Y quiero invitarte a que veamos estas imágenes. ¿Te parece? Gracias. Que recorrieron el mundo. La máscara del sol. Diego, lo prometiste. Lo sé. No más noches de espera pidiendo que vuelvas con vida. Hoy fue el último acto del sol. Te amo. Doña de la Vega. Siento no haber logrado que me amaras. Y lamento tener que dejarte sin esposo. Llévense. La máscara del sol. La máscara del sol. La máscara del sol. La máscara del sol. Bueno, qué envidia de la buena. Porque Anthony Hopkins, para mí es un, bueno, el mejor actor para mí que hay. Es extraordinario. Y por ahí los chismes decían, amiguita, es que no me dejan hablar. El público está exaltado. Que tuviste un romance con Anthony. Eso dicen las malas lenguas. Las malas lenguas. Y no es verdad. Ya sabe cómo es la gente de chismos. Decían que andaba muy enamorado de ti, amiguita. Oh, my God. ¿Ves? ¿Ves? Lo que sí sé es que mucha gente me envidia hacer eso, quiero decirte. Seguro. Yo la primera. Estoy segurísimo que sí. Yo quiero hacerte una pregunta, mi amor. ¿Es igual el trato que traen los actores allá a los que traen aquí en México? ¿O es diferente? ¿Hay algo diferente? ¿En qué? Pues, mira, el calor que tenemos en los países latinoamericanos es muy mágico, muy especial, que no se va a comparar. El profesionalismo que hay en Hollywood, la disciplina, es excepcional. Entonces, eso se admira de allá. ¿Cómo cuidan, por ejemplo, sus escenas de acción? Son mucho detalle. Pero el calor humano de los latinos, perdón, señor, pero eso es de nosotros. ¿Y trabajar con un actor de ese nivel? ¿Qué te aportó aquí? ¿Es un hombre sencillo? ¿Es una persona que pisa la tierra? Bueno, lo que pasa es que cuando empecé a hacer la escena con él sí estaba muy nerviosa porque yo decía, Dios mío, estoy trabajando con uno de los mejores actores del mundo. Pero en el momento en que él pisó el set, era mi marido, era el zorro. Entonces, como que me trasladé a hacer esperanza y simplemente viví como un momento mágico haciendo la escena. Entonces, me olvidé que sí estaba con Sir Anthony Hopkins. Estaba yo con Zorro, enamorada con nuestro bebé. Y eso fue lo que yo hice, trasladarme a un mundo de magia. Porque para mí, te digo, estar en una película de Zorro, cuando yo las había admirado durante toda mi vida, cuando la vi con Tyrone Power, ¿te acuerdas? Y Linda Darnel, las películas de los cuarentas. Y poder participar en esa producción fue sensacional. ¿Se puede decir que, aparte de que fue un compromiso muy grande para ti como actriz? ¿Se puede decir que lo disfrutaste? Ay, sí, yo disfruto todo lo que hago. Estoy disfrutando inmensamente estar aquí, al lado de mi compañera Maribel Guardia, tan linda, de haberme invitado, Víctor. Gracias por debieras tenerme aquí. Así que yo, y sobre todo con los años, he aprendido a disfrutar más cada instante. Porque la vida se va en un segundo. Eres la primera invitada que me dice Víctor. Víctor. ¿Y cómo supiste que se llamaba Víctor el Biscote? The Latin lover account. ¿No? Es que todo el mundo le dice Latin lover, quise ser un poquito original. Cuando me dice Latin diga, pues es negocio, ¿verdad? Víctor me gana. No sé qué padre. Julieta, quisiéramos recordar un poco tu historia. ¿Dónde naciste, Julieta? Yo nací en el Distrito Federal. Mi madre es sueca y mi padre era mexicano de Coatepec, Veracruz. Pero yo crecí en la Ciudad de México. ¿Y cómo fue esa infancia? ¿Qué significó para ti de chiquitita compartir con tu familia? ¿Qué te aportó tu familia, por ejemplo? Sí. Éramos siempre muy unidos. Mi mamá siempre estuvo en la casa. Entonces, los recuerdos que tengo de mi infancia eran llenos de mucho amor. Nunca vi a mis padres pelear. Maravilla. Así que tengo los mejores recuerdos de mi casa. Siempre estaba llena de perros. Nos encantaban los animales. Mi padre, que falleció cuando yo tenía 14 años, de veras marcó un cambio en mi vida para toda la vida. Porque te recuperas hasta cierto punto, pero ese hueco en tu corazón siempre va a existir, ¿no? ¿Cuándo supiste que querías ser artista? Yo creo que toda la vida. Te juro. Me acuerdo desde los 8 o 9 años que veía yo telenovelas con María Félix de la época de la Revolución. Ajá. Y yo decía, yo quiero ser como ella, yo quiero hacer lo que ella está haciendo. Me impresionaban mucho sus escenas dramáticas. Y entonces yo le comenté a mi mamá y mi mamá me decía, sí, mi hijita, sí, sí. Si todo el mundo quiere ser actor cuando es chiquito, ya se te va a pasar. Y le digo, no, yo sí quiero. Yo de verdad, no, 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 no. Lo comentaba en mi escuela y también me acuerdo que todo mundo se burlaba de mí. Y era algo que lo traía yo muy dentro de mí. Y después ya con los años me enteré que mi bisabuela del lado materno fue actriz a principios de siglo y fue cantante de ópera. Así que yo creo que ya lo traía yo en la sangre, ¿no? ¿Qué es lo que hace feliz a Julieta Luz? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué es lo que me hace feliz? Tener la oportunidad de disfrutar a mi familia, tener la oportunidad de disfrutar a mis amistades y el privilegio de poder vivir de esta profesión. Y tenemos unas imágenes para ti para que te acuerdes. Viene de alchimino suéltame estas imágenes, por favor. ¿Por qué no se ha casado? Solo curiosidad personal. Ah, yo nací en el campo. Ahí me enseñé a tocar la guitarra. Ahí aprendí también mis primeras canciones. Luego me entraron los sueños y me vine aquí a la capital. Lo dices muy fácil. Como si el haber llegado a la cima no te hubiera costado trabajo. Me estabas contando que en esta película debutó Alejandro Fernández. En mi querido viejo debutó Alejandro Fernández. Yo soy su madrina de ese... ¡Culieta! 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 ¿Cuántas películas has hecho? Ay Dios, no me acuerdo exactamente, pero deben de ser cerca de 20. Yo creo, lo que hice yo durante toda mi carrera...